En el año 1847, el país se debatía entre las ideas del proteccionismo y las del libre cambio. El presidente, general Tomás Cipriano de Mosquera, era partidario del libre cambio y había dado pasos para facilitar la entrada de mercancías del exterior, bajando los aranceles aplicables a los bienes importados, principalmente textiles y confecciones. Su ministro de Hacienda, Florentino González, convencido de que la prosperidad de la nación estaba ligada a la importación de bienes manufacturados y a la exportación de productos agrícolas y mineros. Estas medidas dieron pie para que dos artesanos, Ambrosio López y Emeterio Heredia, y un grupo de artesanos de Bogotá fundara la Sociedad de Artesanos. El propósito inicial de esta sociedad fue la de pedir al gobierno un alza de derechos en las manufacturas que se pudieran hacer en el país. Esta primera organización de artesanos que se fundó en Colombia, entonces la Nueva Granada, buscó darle marcha atrás al libre cambio como política del gobierno, por medio de la acción política organizada. La fuerza que tomó la Sociedad de Artesanos y el predominante carácter político de sus acciones, que fue el núcleo del naciente Partido Liberal, que llevó a que cambiara su nombre por el de la sociedad democrática, modelo que fue replicado de Bogotá a un gran número de municipios y que reflejaba la esencia política que la estaba inspirando. Aunque sus objetivos se hicieron más complejos, continuó la sociedad luchando por el proteccionismo y recibiendo el apoyo de los gobiernos liberales, cuyo partido hizo de los obreros y artesanos sus aliados, y en cuya defensa estos llegaron hasta el uso de las armas. Fue la primera división del Partido Liberal, pues Florentino González era el máximo exponente del liberalismo manchesteriano y el general Mosquera, que cuando su elección en 1846 no existía conformado a un partido liberal, luego sería uno de sus más destacados gobernantes. Ese choque entre proteccionismo y libre cambio fue tan profundo que llegó a escindir el partido liberal que se abrió en dos alas, la de los draconianos, defensores del proteccionismo, y la de los gólgotas, defensores del libre cambio. Estos pioneros de la organización obrera en Colombia, en su compromiso por mantener vigente normas que amparaban al artesanado de la competencia externa, hizo que las sociedades democráticas se convirtieran en pilares fundamentales de las fuerzas políticas que llevaron a que en 1854 el general José María Melo diera un golpe de cuartel que desembocó en una guerra civil. Los artesanos fueron no sólo la columna vertebral de esa empresa bélica de Melo, sino fueron los últimos en rendirse cuando fueron derrotados. Con artesanos muertos, perseguidos y deportados, terminó este primer ensayo de organización de la clase obrera colombiana. Gracias por ver el video.